Bonus Liber Audiolibros Presenta Eutidemo De Platón Participantes del diálogo Critón y Sócrates ¿Critón, quién era Sócrates, aquel con quien hablabas ayer en el liceo? Os rodeaba tanta gente, que si bien me acerqué yo para tratar de escuchar, no pude entender claramente nada Empinándome logré, sin embargo, ver algo y me pareció extranjero tu interlocutor ¿Quién era? Sócrates, ¿por cuál preguntas Critón? No había uno, sino que eran dos Critón El que digo yo estaba sentado en el segundo lugar a tu derecha En medio se hallaba el joven hijo de Axíoco, a quien encontré Sócrates, muy desarrollado y tan crecido que se parece bastante a nuestro Critóbulo Pero él es demasiado espigado, mientras que ese, en cambio, se mostraba bien proporcionado y su aspecto era realmente bello y distinguido Sócrates Tú te refieres a Eutidemo Critón El otro, que estaba sentado a mi izquierda, es Dionisodoro, su hermano Y él también interviene en las conversaciones Critón No conozco a ninguno de los dos Sócrates Al parecer, se trata otra vez de algún nuevo tipo de sofista ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su saber? Sócrates Entiendo que son originarios de por aquí, de Quíos, se establecieron, después, como colonos centurios, y exiliados de ese lugar, hace ya muchos años que andan rondando por estas tierras En cuanto a lo que tú me preguntas acerca del saber de ambos, es algo asombroso Critón Ambos son literalmente omniscientes, y al punto que hasta ese momento ignoraba yo lo que eran los pancraciastas Son capaces de luchar valiéndose de todo tipo de recursos, pero no a la manera como lo hacían aquellos hermanos pancraciastas de Acarnania, que únicamente empleaban el cuerpo Estos, en cambio, no sólo son habilísimos en vencer a todos en la lucha corporal Y en particular, en la que emplea armas tienen, por cierto, singular maestría y son capaces de adiestrar bien a cualquiera que les pague, sino que, también, son los más atrevidos en afrontar las disputas jurídicas, y en enseñar a los demás a exponer y componer discursos adecuados para los tribunales Antes eran, en efecto, sólo expertos en esas cosas, pero en la actualidad han llevado a su perfección el arte del pancracio El único tipo de lucha que habían dejado sin ejercitar lo han practicado ahora tan a fondo que nadie se atrevería a enfrentarse con ellos, tan diestros se han vuelto en luchar con palabras, y en refutar cualquier cosa que se diga, falsa o verdadera Así, pues Critón, tengo yo toda la intención de encomendarme a estos dos hombres, ya que bien dicen ellos que pueden en poco tiempo hacer diestro a cualquiera en semejantes lides Critón, ¿qué ocurrencia Sócrates? ¿No temes ser a tu edad ya bastante mayor? Sócrates. En lo más mínimo Critón. Tengo, además, una prueba suficiente y hasta un motivo de aliento como para no temer nada Esos mismos dos hombres eran viejos, digámoslo así, cuando comenzaron a dedicarse a este saber que yo quiero alcanzar, la herística El año pasado, o el anterior, no eran todavía expertos Me inquieta, sin embargo, una cosa, no quisiera desacreditarlos también a ellos como al citarista Cono, hijo de Metrobio, quien me enseña, aún hoy, a tocar la cítara Mis condiscípulos, que son jóvenes, se burlan de mí cuando me ven y llaman a Cono maestro de viejos Por eso me preocupa que aparezca alguien motejando de la misma manera a esos dos extranjeros Temerosos, tal vez, de que les pueda suceder eso, no estarían quizás dispuestos a aceptarme Pero yo Critón, así como logré persuadir a otras personas mayores para que asistan a las lecciones de cítara, como con discípulos míos Intentaré también persuadir a otras para que hagan lo mismo aquí conmigo Y tú también, a propósito ¿Por qué no vienes? Tus hijos nos servirían de cebo Deseosos de tenerlos a ellos como discípulos, estoy seguro de que también a nosotros nos han de dar lecciones Critón Si así te parece Sócrates, no hay ningún inconveniente Pero explícame, primero, en qué consiste el saber de esos hombres, para que sepa yo lo que hemos de aprender Sócrates Lo oirás enseguida, porque mal podría decirte, en efecto, que no les presté atención Precisamente, no sólo estuve muy atento, sino que recuerdo bien lo sucedido e intentaré relatarte todo desde el comienzo Fue obra de algún dios que estuviese por casualidad sentado allí donde me viste, en el vestuario del gimnasio, completamente solo y pensando ya en irme He aquí que cuando me disponía a hacerlo, apareció la consabida señal de Mónica Me volví entonces a sentar y poco después entraron estos dos, Eutidemo y Dionisodoro, y otros más junto a ellos, sus discípulos, que me parecieron por cierto numerosos Una vez allí se pusieron a caminar a lo largo de la pista No habían aún dado dos o tres vueltas cuando llegó Clinias, de quien acabas de decir, con razón, que está muy desarrollado Detrás de él venían muchos de sus enamorados y entre ellos Ctesipo, un joven de Peania, de porte bastante bello y distinguido, aunque petulante en razón de su juventud Al ver Clinias desde la entrada que estaba yo sentado solo, avanzó directamente hacia mí y se ubicó a mi derecha, justamente como tú dices Cuando Dionisodoro y Eutidemo vieron lo que hacía Clinias, se detuvieron primero hablando entre sí, y nos miraron una y otra vez Yo no dejaba de prestarles atención, se acercaron, después, y uno de ellos, Eutidemo, se sentó al lado del joven, mientras que el otro lo hacía junto a mí, a la izquierda, y el resto, en fin, se acomodaba donde podía Saludé efusivamente a ambos, puesto que hacía tiempo que no los veía, y dirigiéndome enseguida a Clinias, le dije Estos dos hombres, Clinias, que están aquí, Eutidemo y Dionisodoro, son personas doctas que no se ocupan de insignificancias sino de asuntos importantes Conocen todo aquello concerniente a la guerra, y que debe saber quién aspire a convertirse en estratego, es decir, la táctica, la conducción de los ejércitos y el adiestramiento necesario para luchar con las armas Además, son también capaces de lograr que uno sepa defenderse en los tribunales, si llega eventualmente a ser víctima de alguna injusticia Mis palabras produjeron en ellos, sin embargo, una suerte de despreciativa conmiseración, se pusieron ambos inmediatamente a reír, mirándose entre sí, y Eutidemo dijo No nos dedicamos ya Sócrates, a esas cuestiones, sino que las atendemos como pasatiempos Admirado, repuse Algo notable habrá de ser vuestra ocupación, si sucede que semejantes tareas no son ahora para vosotros más que un pasatiempo En nombre de los dioses, haced, pues, el favor de decirme cuál es esa maravilla La virtud Sócrates, contestó, nosotros nos consideramos capaces de enseñarla mejor y más rápidamente que nadie Oh Zeus, exclamé, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo habéis logrado ese prodigio? Yo os consideraba hasta este momento, como acabo de decirlo, afamados expertos en la lucha armada, y así hablaba de vosotros Recuerdo que cuando nos visitasteis la vez anterior hacíais profesión de ello Mas si en realidad poseéis ahora este conocimiento, sedme entonces propicios, y advertidte me dirijo a vosotros exactamente como si fueseis dioses Implorando perdón por mis expresiones anteriores Por cierto, Eutidemo y Dionisodoro, aseguraos bien de que decís verdad Es tan la magnitud de vuestra empresa que en nada puede asombrar el hecho de que uno desconfíe Ten por seguro Sócrates, dijeron ambos, que la cosa es así Pues entonces yo os felicito por esa adquisición mucho más que al gran rey por su imperio Pero contestadme tan solo esto, ¿tenéis pensado dar una demostración de semejante saber o qué habéis decidido? Hemos venido precisamente para eso Sócrates, con el ánimo de realizar una demostración y enseñar, si alguien quiere aprender Os garantizo que lo han de querer todos aquellos que no lo poseen En primer lugar, yo mismo, después, Clinias, que está aquí, y, aparte de nosotros, este joven Ctesipo y también los demás Dije, señalándole los enamorados de Clinias Estos, justamente, formaban ya un círculo en torno a nosotros Porque había sucedido que Ctesipo advirtió de pronto que estaba sentado lejos de Clinias, y como Eutidemo al hablar conmigo se inclinaba hacia adelante, y Clinias se hallaba en el medio de nosotros, me parece que ello le impedía verlo De modo que para contemplar a su amado y ansioso también por escuchar, dio Ctesipo un brinco hacia adelante, y fue el primero en colocarse directamente frente a nosotros Su actitud determinó que también los demás, tanto los enamorados de Clinias como los seguidores de Eutidemo y Dionisodoro, se nos ubicaran alrededor Y estos eran precisamente los que yo señalaba cuando le decía a Eutidemo que estaban ellos dispuestos a aprender Ctesipo asintió muy entusiasmado y así también lo hicieron los demás, y todos, en fin, al unísono, rogaron a ambos que dieran una demostración del valor de ese saber Eutidemo y Dionisodoro, indiqué entonces, tratad de no escatimar absolutamente esfuerzo alguno para satisfacerlos, y haced una demostración, con lo que me complaceréis también a mí Evidentemente, una que sea lo más completa posible no es tarea fácil, no obstante, respondedme, sois capaces de convertir en hombre de bien únicamente al que ya está convencido de que necesita aprender con vosotros, O también os atrevéis con aquel que aún no lo está, ya porque no crea que semejante cuestión, la virtud, sea en general susceptible de ser aprendida, o bien porque piense que vosotros dos no sois precisamente maestros de ella Más aún, al que sostiene esto último, persuadirle de que la virtud es enseñable, y que con vosotros podría aprenderla a la perfección, ¿es asunto de esta misma disciplina o bien de otra? Pues de esta misma Sócrates, contestó Dionisodoro Por lo tanto, Dionisodoro, agregué, ¿sois en la actualidad los más capacitados para exhortar a los jóvenes a la filosofía y a la práctica de la virtud? Así lo creemos, efectivamente Sócrates Dejad entonces para otra ocasión, dije, el exhibirnos todas vuestras habilidades y dadnos ahora sólo una demostración, persuadid al joven que está aquí de que es necesario filosofar y ocuparse de la virtud, con lo que me complaceréis tanto a mí como a todos los presentes. En efecto, a propósito de este joven, la cosa es así, tanto yo como todos deseamos que llegue en lo posible a ser lo mejor. Es hijo de Axíoco, cuyo padre, a su vez, fue Alcibiades el viejo y primo hermano de Alcibiades, el que ahora está vivo. Se llama Clinias. Es joven y estamos preocupados por él, como naturalmente sucede con quienes tienen su edad, temerosos de que alguien se nos adelante dirigiendo su mente hacia otros menesteres y quede echado a perder. Así que habéis llegado ambos muy oportunamente, y, si no tenéis inconveniente, poned a prueba al joven en nuestra presencia y dialogad con él. No bien dije casi exactamente esas palabras, Eutidemo contestó con arrogancia y seguro de sí. No hay ningún inconveniente Sócrates, con tal que el joven quiera responder. Pues claro que sí, dije. Está incluso acostumbrado a ello. Frecuentemente los que están a su lado le hacen muchas preguntas y discurren con él, de manera que ha de responder con bastante seguridad. Lo que sucedió después Critón, ¿cómo podré narrártelo adecuadamente? No es fácil, por cierto, ser capaz de retomar la minuciosa exposición de un saber tan vasto como engorroso. De modo que yo, a semejanza de los poetas, necesito, al iniciar mi relato, invocar a las musas y a la memoria. Comenzó, pues, Eutidemo, por lo que recuerdo, más o menos así. Dime, Quinias, ¿quiénes son las personas que aprenden, las que saben o las que ignoran? El joven, frente a semejante pregunta, enrojeció y comenzó a mirarme indeciso. Yo, que me había dado cuenta del desconcierto en que estaba, le dije. Ánimo, Quinias, di con franqueza la respuesta que te parece. Él puede estar haciéndote un gran favor al preguntarte así. En ese momento, Dionisodoro, inclinándose un poco hacia mí y con amplia sonrisa en el rostro, me susurró al oído. Te advierto, Sócrates, que tanto si contesta de una manera como de otra, el joven será refutado. Y mientras él decía eso, Quinias daba justamente su respuesta, de modo que no pude advertirle de que se mantuviera alerta. Contestó que los que saben son los que aprenden. Dijo entonces Eutidemo. ¿Hay personas a quienes das el nombre de maestros, o no? Admitió él que sí. ¿Y los maestros, no son acaso maestros de los que aprenden, como el citarista y el gramatista fueron maestros de ti, y de estos jóvenes cuando erais sus alumnos? Estuvo de acuerdo. ¿Y no es cierto que cuando aprendíais todavía no conocíais lo que estabais aprendiendo? Reconoció que no. ¿Y erais personas que sabíais, al no conocer esas casas? Contestó que no. Si no erais personas que sabíais, ¿entonces erais ignorantes? Dijo que sí. De modo que aprendiendo lo que no conocíais, aprendíais siendo ignorantes. Asintió con la cabeza el joven. En consecuencia, los que ignoran son los que aprenden, Quinias, y no los que saben, como tú creías. Apenas había terminado él de hablar cuando, tal como lo hubiese hecho un coro a la señal de su director, prorumpieron en aplausos y carcajadas los seguidores de Eutidemo y Dionisodoro, y, antes de que el joven pudiera reponerse debidamente, tomó al vuelo la palabra Dionisodoro y le dijo. Cuando os dictaba sus lecciones el gramatista, ¿quiénes eran los niños que las aprendían, los que sabían o los ignorantes? Los que sabían, respondió Clinias. Entonces aprenden quienes saben, no los ignorantes, y tú no le acabas de contestar bien a Eutidemo. Estallaron esta vez en formidables carcajadas, y exclamaciones los admiradores de esos dos individuos, maravillados, como estaban, del saber que hacían gala. El resto, nosotros, callaba estupefacto. Ahora bien, con el propósito de deslumbrarnos aún más, Eutidemo, que se había dado cuenta de nuestra perplejidad, lejos de soltar al joven, continuó interrogándolo, y, a la manera de los hábiles danzarines, dio sobre el mismo punto un doble giro a sus preguntas, y dijo. ¿Los que aprenden, aprenden lo que conocen o lo que no conocen? Dionisodoro, de nuevo, me susurró al oído. También está Sócrates, es otra igual que la anterior. Por Zeus, respondí, y bien que aquella os había resultado una bonita pregunta. Todas las que nosotros formulamos, Sócrates, agregó, son así, no tienen escapatoria. Ya, ya, exclamé. Por eso creo que gozáis de tanta fama entre vuestros discípulos. Mientras tanto, Clinias contestó a Eutidemo que aprenden quienes aprenden lo que no conocen, y éste le preguntó, entonces, de la misma manera que lo había hecho antes. Y bien, ¿no conoces tú las letras del alfabeto? Sí, dijo él. ¿Todas? Asintió. ¿Y siempre que alguien dicta algo, no dicta letras? Asintió. Dicta entonces algo de lo que conoces, dijo, si tú ya las conoces todas. Asintió también a eso. Y bien, agregó, tú aprendes las que alguien dicta, o aprende, en cambio, ¿quién no conoce las letras? No es así, dijo, aprendo yo. Por tanto, aprendes lo que conoces, añadió, si en efecto ya conoces todas las letras. Asintió. Entonces, concluyó, no has contestado correctamente. No había aún terminado de hablar Eutidemo cuando Dionisodoro volvió a tomar al vuelo la palabra, como si fuese una pelota, apuntó nuevamente hacia el joven, y dijo. Ah, Clinias, Eutidemo te está engañando. Dime, ¿aprender no es adquirir el conocimiento de aquello que uno aprende? Asintió Clinias. Y conocer, continuó, ¿qué otra cosa es que poseer ya un conocimiento? Estuvo de acuerdo. De modo que no conocer es no poseer aún un conocimiento. Asintió con él. ¿Y quiénes son los que adquieren algo, los que ya lo poseen o los que no lo poseen? Los que no lo poseen. Has admitido, sin embargo, que los que no conocen se cuentan entre éstos, es decir, los que no poseen. Asintió con la cabeza. Entonces los que aprenden se hallan entre los que adquieren, y no entre los que poseen. Estuvo de acuerdo. Por tanto, los que no conocen, dijo, aprenden, Clinias, y no los que conocen. Ya se aprestaba Eutidemo, después de haber derribado al joven, a iniciar, como se hace en la lucha, el tercer asalto, cuando advertí que el muchacho estaba a punto de desplomarse, y deseoso de darle un respiro, para que no se espantara de nosotros, le dije, animándolo. No te asombres, Clinias, si te parecen insólitos estos razonamientos. Tal vez no te das cuenta de lo que los extranjeros están haciendo contigo, proceden de la misma manera que los que participan en la ceremonia iniciática de los corribantes, cuando organizan la entronización del que van a iniciar. En esa ocasión, lo sabes, además, si has sido iniciado, se lleva a cabo una suerte de jubilosa danza, y ellos dos, ahora, no hacen otra cosa que bailar a tu alrededor, como si estuviesen brincando juguetonamente, con el propósito ulterior de iniciarte. Considera, pues, por el momento, que has escuchado los preámbulos de una consagración sofística. En primer lugar, como enseña Pródico, es menester que aprendas el uso correcto de los nombres, precisamente eso es lo que los extranjeros te ponen de manifiesto, que tú no sabes que la gente tanto emplea la palabra aprender en el caso de quien no tiene al principio ningún conocimiento de algún objeto, pero lo adquiere después, como igualmente utiliza la misma palabra cuando alude a quien ya tiene tal conocimiento, y valiéndose de él, examina ese mismo objeto, se trate, en fin, de algo que se ha dicho o que se ha hecho. En este caso, es cierto, la gente emplea más bien comprender que aprender, aunque a veces usa también aprender. Mas no has advertido esto, que ellos te han hecho manifiesto, un mismo nombre se aplica a personas que se encuentran en situaciones opuestas, es decir, al que sabe y al que no. Algo así sucedió, en efecto, también con el contenido de la segunda pregunta, cuando te interrogaban si aprenden los que conocen o los que no. Semejantes enseñanzas no son, sin embargo, más que un juego, y justamente por eso digo que se divierten contigo, y lo llamo juego, porque si uno aprendiese muchas sutilezas de esa índole, o tal vez todas, no por ello sabría más acerca de cómo son realmente las cosas, sino que sólo sería capaz de divertirse con la gente a propósito de los diferentes significados de los nombres, haciéndole zancadillas y obligándola a caer por el suelo, entreteniéndose así con ella de la misma manera que gozan, y ríen quienes quitan las banquetas de los que están por sentarse cuando los ven caídos boca arriba. Ten en cuenta, pues, que estas cosas no han sido más que un juego por parte de ellos. Pero, en fin, en segundo lugar, es evidente que precisamente ellos mismos te pondrán de manifiesto el lado serio de su saber, y yo por mi parte he de anticiparme a ellos para que no dejen de cumplir lo que habían prometido. Habían dicho, en efecto, que ofrecerían una demostración de su saber exhortativo, mas me parece ahora que han creído necesario, primero, jugar contigo. Y bien, Eutidemo y Dionisodoro, habéis hecho ya vuestros juegos, y seguramente son suficientes, dadnos entonces a continuación una demostración exhortando a este joven acerca de cómo debe cultivarse el saber y la virtud. Permitidme, sin embargo, antes, que os muestre cómo entiendo yo la cosa y cómo deseo escucharla. Y si os ha de parecer que procedo con simpleza y provocando el ridículo, no os burléis de mí, solo por el deseo que tengo de escuchar vuestro saber me atrevo a improvisar frente a vosotros. Tratad, pues, tanto vosotros como vuestros discípulos de escucharme sin reír, y tú, joven hijo de Axíoco, ten a bien responderme. ¿No deseamos acaso todos nosotros, hombres, ser dichosos? ¿O es ésta, tal vez, una de aquellas preguntas que hace un instante temía que provocaran el ridículo? En efecto, es sin duda cosa de locos plantearse siquiera semejante cuestión. ¿Quién no quiere ser dichoso? Ninguno, respondió Clinias. Bien, repuse, prosigamos, puesto que queremos ser dichosos, ¿cómo podríamos serlo? ¿Quizá poseyendo muchos bienes? ¿O es ésta una pregunta aún más ingenua que la anterior? Es obvio que es así, ¿no? Asintió. Veamos, ¿cuáles son las cosas que son bienes para nosotros? No me parece una pregunta difícil, ni menos aún que requiera la intervención de un individuo de ingenio para contestarla. ¿Cualquiera diría que el ser rico es un bien, ¿no es cierto? Por supuesto, respondió. ¿Y también lo es el estar sano, el ser bello y el poseer convenientemente todas las demás cualidades físicas? Así le pareció. Además, la noble ascendencia, el poder y la estima de los propios conciudadanos son sin duda bienes? Asintió. ¿Y qué otros bienes nos quedan aún? Pregunté. ¿Qué son, en fin, el ser prudente, justo, valeroso? Por Zeus, ¿crees tú, Clinias, que procedemos correctamente si los consideramos a éstos como bienes? ¿O no? Porque quizás alguien podría discutirnoslo. ¿A ti qué te parece? Son bienes, contestó Clinias. De acuerdo, repuse, ahora, en cuanto al saber, ¿qué lugar le daremos? ¿Entre los bienes, o qué piensas? Entre los bienes. Presta atención, por favor, que no omitamos ningún bien que sea digno de consideración. Me parece que ninguno, respondió Clinias. Mas yo, recordando, agregué. Pero, por Zeus, es posible que justamente hayamos omitido el mayor de los bienes. ¿Cuál? El éxito, Clinias, aquello que todos, aún los menos perspicaces, dicen que es el mayor de los bienes. Es verdad, dijo. Y yo, recapacitando, añadí. Poco faltó, hijo de Axíoco, para que hiciésemos el ridículo tú y yo, a los ojos de los extranjeros. ¿Por qué? Porque después de haber incluido al éxito en nuestra lista anterior, volvemos ahora a traerlo a colación nuevamente. ¿Y bien? ¿Qué hay con ello? Indudablemente, es ridículo volver a considerar lo que ya se trató, repitiendo dos veces la misma cosa. ¿Por qué dices eso? preguntó. Precisamente el saber, dije yo, es éxito, lo entendería hasta una criatura. Él se quedó asombrado, es aún tan joven e ingenuo, y yo, dándome cuenta de su asombro, le dije. ¿Acaso no sabes, Clinias, que en el buen uso de las flautas son los flautistas quienes tienen más éxito? Estuvo de acuerdo. ¿Y qué, cuando se trata de la lectura y escritura de las letras, añadí, son los maestros de primeras letras? Por cierto. Además, acerca de los peligros del mar, ¿crees que alguien puede lograr más éxito que, en términos generales, los pilotos que saben? Desde luego que no. ¿Y más aún, si estuvieses luchando, ¿con quién compartirías más el peligro y la suerte, con un estratega que sabe o con uno que no sabe? Con el que sabe. ¿Y si estuvieras enfermo, con quién preferirías afrontar los riesgos, con un médico que sabe o con uno que no sabe? Con uno que sabe. Entonces, dije, ¿es porque crees que tendrías más éxito actuando con el que sabe que con el que no sabe? Aceptó. En consecuencia, el saber siempre proporciona éxito a los hombres. No podría suceder, en efecto, que alguien hierre por saber, sino que necesariamente debe obrar bien y lograr su propósito, de otro modo, no sería saber. Llegamos, por fin, no sé cómo, a estar de acuerdo en que, en resumen, la cosa es así, quien dispone del saber no necesita por añadidura del éxito. Y una vez que nos pusimos de acuerdo en eso, volví a interrogarlo para ver qué sucedía con nuestras afirmaciones anteriores. Habíamos convenido, recordé, que si poseyésemos muchos bienes seríamos felices y dichosos. Asintió. Ahora bien, ¿podríamos ser felices por medio de esos bienes si no nos sirviesen para nada o si nos sirven para algo? Si nos sirven para algo, contestó. ¿Y nos servirían para algo si sólo los tuviésemos, pero no los usásemos? Por ejemplo, a propósito de los alimentos, si tuviésemos muchos, pero no los comiéramos, o, a propósito de las bebidas, si dispusiéramos de muchas, pero no las bebiésemos, ¿nos servirían para algo? Evidentemente, no, dijo. Bien. ¿Y si todos los artesanos poseyesen todos los instrumentos que necesitan, cada uno para su propio trabajo, pero no los usasen, serían dichosos con esa posesión, por el solo hecho de tener todo lo que necesita poseer un artesano? ¿No? Por ejemplo, un carpintero, si dispusiese de todos los implementos y de la madera necesaria, pero no fabricase nada, le serviría de algo tener todo eso. De ningún modo, dijo. Más aún, si alguien posee riqueza y los bienes, todos, que acabamos de nombrar, pero no los usa, ¿sería feliz por la sola posesión de ellos? No, por cierto Sócrates. Según parece, pues, dije, es necesario que el que quiera ser feliz no sólo posea semejantes bienes, sino que los use, ya que ningún provecho se obtiene de la mera posesión. Es verdad. Entonces, Clíneas, ¿es suficiente sólo eso para ser feliz, poseer los bienes y usarlos? Me parece que sí. ¿Y tanto si uno los usa correctamente, agregué, como si no? Si los usa correctamente. ¡Ah, muy bien! Es peor, pues, a mi modo de ver, el daño que se produce si uno usa incorrectamente una cosa cualquiera que si la deja estar, en el primer caso, hace un mal, en el otro, ni un mal ni un bien. ¿No es así? ¿Aceptó? Entonces, en el trabajo y el empleo de la madera, lo que hace que se la use correctamente, ¿es acaso otra cosa que el conocimiento de la carpintería? Ningún otro, evidentemente, dijo. Más aún, en la fabricación de los implementos de la casa, es sin duda el conocimiento el que hace posible su adecuada realización. Estuvo de acuerdo. Así, pues, agregué, también acerca de la utilidad de los bienes de los que hablábamos antes, riqueza, salud, belleza, ¿era el conocimiento lo que llevaba a su recto uso y dirigía convenientemente la acción, o era otra cosa? Era el conocimiento, dijo. De modo entonces que no sólo el éxito, sino también el buen uso, parece, trae aparejados el conocimiento de todo tipo de posesión o actividad. Asintió. Mas, por Zeus, dije, ¿tienen alguna utilidad los demás bienes sin la ayuda del discernimiento y del saber? ¿Sacaría acaso provecho un hombre poseyendo y haciendo muchas cosas sin tener cabeza o más le valdría poseer poco y hacer poco, teniendo cabeza? Fíjate, haciendo menos, no se equivocaría menos. Equivocándose menos, no haría menos mal. Haciendo menos mal, no sería menos infeliz. Indudablemente, dijo. ¿Y hará, tal vez, uno menos siendo pobre o siendo rico? Siendo pobre, dijo. ¿Débil o fuerte? Débil. ¿Ilustre o desconocido? Desconocido. ¿Y hace menos el que es valeroso y temperante o el cobarde? ¿El cobarde? ¿También un aragán, entonces, más que un diligente? Aceptó. Y un lento que un veloz, y uno que tiene mala vista, y oído que uno que los tiene agudos. Ambos estuvimos de acuerdo en todos estos puntos. En suma clíneas, dije, parece que a propósito de todos los que antes afirmábamos que eran bienes, la cuestión no es acerca de cómo ellos en sí y por sí sean naturalmente tales, sino que el asunto se plantea, más bien, de esta manera, si los guía la ignorancia, son males peores que sus contrarios, y tanto peores cuanto más capaces son de servir a una guía que es mala, mientras que, si los dirigen el discernimiento y el saber resultan bienes mayores, ya que, por sí, ni unos ni otros tienen valor alguno. Evidentemente, dijo, parece que es así como tú indicas. ¿Y qué consecuencias, entonces, sacamos de lo que hemos dicho? ¿Alguna otra, acaso, que, de todas las cosas, ninguna es un bien ni un mal, a excepción de estas dos, que el saber es un bien y que la ignorancia es un mal? Admitió que sí. Pasemos entonces ahora, dije, a considerar lo que aún nos resta examinar. Puesto que por un lado deseamos todos ser felices, y se ha visto que llegamos a serlo a partir del uso de las cosas, o, mejor aún, del buen uso de ellas, y que, por otro lado, era el conocimiento el que procuraba la rectitud y el éxito, es necesario, consiguientemente, según parece, que cada hombre se disponga por todos sus medios a lograr esto, el mayor saber posible, ¿o no ha de ser así? Así es, dijo. Y si uno piensa que es esto, en verdad, lo que tendría que recibir del propio padre, mucho más que las riquezas, y de los tutores y amigos, tanto de los que se declaran enamorados como de los demás, conciudadanos o extranjeros, y si a ellos ruega y suplica que lo hagan partícipe del saber, entonces, Clinias, no hay nada vergonzoso ni indigno si uno se vuelve con tal propósito siervo, o esclavo no sólo de algún enamorado, sino de cualquier hombre, y dispuesto a rendirle un servicio cualquiera, con tal de que sea honorable, por el sólo deseo de convertirse en sabio, ¿o no lo crees tú así? Dije. Me parece que está muy bien lo que has dicho, respondió. Por lo menos, Clinias, agregué, en el caso de que el saber pueda ser enseñable, y no se dé espontáneamente en los hombres, cosa que, en efecto, no ha sido aún discutida por nosotros ni hemos arribado acerca de ella, tú y yo, a ninguna conclusión. Pero a mí me parece Sócrates, dijo, que es enseñable. Y yo, encantado, le respondí. Bravo, buen hombre. Has hecho bien al liberarme de una larga indagación precisamente a propósito de este punto, si el saber es enseñable o no. Ahora, entonces, puesto que no sólo te parece que lo es, sino que, además, es lo único capaz de hacer al hombre feliz y exitoso, ¿qué otra cosa dirías sino que es necesario filosofar, y que tú mismo tienes la intención de hacerlo? Sí, por cierto Sócrates, contestó, y tanto cuanto sea posible. Satisfecho de oír tal respuesta, dije. El ejemplo, el mío, Dionisodoro y Eutidemo, de cómo deseo yo que sean los discursos exhortativos, aquí lo tenéis, simple tal vez, embarazoso y algo difuso, pero quien de vosotros dos quiera, háganos una demostración tratando este mismo asunto conforme a las reglas del arte. Y si no queréis hacer eso, retomad desde el lugar donde dejé y demostrad al joven lo que sigue, o que es preciso adquirir todo el conocimiento en su totalidad, o bien que hay uno sólo que debe alcanzar para convertirse en hombre feliz y bueno y ¿cuál es ese? Tal como lo decía en un comienzo, nos importa mucho que este joven llegue a ser sabio y bueno. Eso fue lo que dije Critón, y tenía concentrada absolutamente toda mi atención en lo que habría de suceder, observando de qué manera particular encararían ellos la cuestión, y por dónde comenzarían para persuadir al joven al ejercicio del saber y de la virtud. Comenzó a hablar primero Dionisodoro, el mayor de los dos, y todos dirigimos nuestras miradas hacia él, como si fuésemos a oír enseguida vaya a saber qué maravillosos discursos. Y, precisamente, eso fue lo que sucedió, ya que el hombre inició Critón, un discurso maravilloso, y vale la pena que escuches qué eficaz, era para exhortar a la virtud. Dime Sócrates, comenzó, y también vosotros todos que afirmáis desear que este joven se convierta en sabio, ¿bromeáis al decir eso o, en verdad, lo deseáis y habláis seriamente? Me di cuenta entonces que, evidentemente, ellos habían supuesto que nosotros estábamos jugando cuando al principio les pedimos que discurrieran con el joven, y que, por eso mismo, ellos también habían jugado y no habían hablado seriamente, y convencido de ello, insistí con toda vehemencia en que hablábamos realmente en serio. Dijo entonces Dionisodoro. Medita bien Sócrates, no sea que tengas que negar más adelante lo que ahora dices. Lo he meditado, repuse, y no me ha de suceder que llegue a negarlo. Y bien, dijo, ¿insistís en querer que se convierta en sabio? Por supuesto. Y en este momento, preguntó, ¿Clinias es sabio o no? Por lo menos él dice que no lo es aún, y no es petulante. Y vosotros, dijo, ¿queréis que se convierta en alguien que sabe, que no sea más ignorante? Admitimos que sí. Por tanto, ¿queréis que se convierta en lo que no es, y que lo que ahora es no lo sea más? Al escuchar esas palabras quedé desconcertado, y mientras no salía yo de mi turbación, arremetió él diciendo. Pero si queréis que no sea más lo que es ahora, ¿qué otra cosa queréis sino, aparentemente, su muerte? Por cierto que son notables amigos y enamorados estos que más que nada desean la muerte del ser querido. Al oír esto, se indignó Ctesipo por su amado y exclamó. Extranjero de Turios, si decirlo no fuera más bien una grosería, te replicaría, ojalá que te sucediera a ti, ya que se te ha ocurrido proferir de mí y los demás semejante mentira, que yo querría que él estuviese muerto, y cuyo sólo enunciado, creo, es por cierto una impiedad. Pero, ¿cómo? Ctesipo, intervino Eutidemo, ¿crees acaso que es posible mentir? Por Zeus que sí, si no he perdido la cabeza, respondió. ¿Diciendo la cosa de la que se habla, o no diciéndola? Diciéndola, contestó. Si uno la dice, no dice ninguna otra de las cosas que son, sino precisamente aquella que dice? ¿Y cómo podría si no? Repuso Ctesipo. Pero la que dice es también una de las cosas que son, distinta de las demás. Por supuesto. Y el que la dice, dice, pues, lo que es. Entonces el que dice lo que es y las cosas que son, dice la verdad, de manera que si Dionisodoro dice las cosas que son, está diciendo la verdad, y a ti no te está diciendo mentira alguna. De acuerdo, respondió Ctesipo, pero sucede, Eutidemo, que quien ha dicho eso, no ha dicho las cosas que son. Y Eutidemo. Pero las cosas que no son, dijo, no existen, ¿no es cierto? No existen. ¿Entonces, las cosas que no son, no existen en ninguna parte? En ninguna parte. ¿Y es posible, respecto de esas cosas que no son, que alguien realice alguna acción, de modo tal que ellos que están allí o un individuo cualquiera puedan producir esas cosas que no existen en ninguna parte? Me parece que no, argullo Ctesipo. Y bien, cuando los oradores dicen algo frente al público, ¿acaso no realizan una acción? La realizan, contestó él. ¿Y si la realizan, entonces producen? Claro. ¿De modo que decir es realizar y también producir? Admitió que sí. Por lo tanto, agregó, nadie dice las cosas que no son, diciéndolas, produciría ya algo, y tú has reconocido que es imposible que alguien sea capaz de producir lo que no es. De manera que, según tu misma afirmación, nadie puede decir una mentira, y si es cierto que Dionisodoro dice algo, dice la verdad y dice cosas que son. Por Zeus que sí, Eutidemo, contestó Ctesipo, pero ocurre que él, de algún modo, dice las cosas que son, pero no las dice, sin embargo, tal como efectivamente son. ¿Qué estás diciendo, Ctesipo? Intervino Dionisodoro, ¿hay acaso quienes dicen las cosas tal como efectivamente son? Claro que los hay, repuso, las personas de bien y que dicen la verdad. Escúchame, agregó, ¿no es cierto que las cosas buenas son efectivamente un bien y las malas, un mal? ¿Aceptó? ¿Y tú admites que los hombres de bien dicen las cosas tal como efectivamente son? Lo admito. Entonces las personas de bien, Ctesipo, añadió, dicen mal las cosas malas, si las dicen tal como efectivamente son. Sí, por Zeus, así es precisamente, replicó, por lo menos cuando se refieren a gente mala, y tú, si deseas hacerme caso, procura no ser uno de estos últimos, si no quieres que las personas de bien hablen mal de ti, pues ciertamente las personas de bien hablan mal de los malvados. Y también, agregó Eutidemo, hablan en grande de los grandes y calurosamente de los acalorados, ¿no? Ya lo creo, apuntó Ctesipo, punto 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 y fríamente por lo menos en el caso de los frígidos, así como frío consideran su discurrir. Pero tú me estás ofendiendo, Ctesipo, exclamó Dionisodoro. Me estás ofendiendo. Por Zeus, Dionisodoro, que yo precisamente no, dijo, porque te estimo, pero te aconsejo, como camarada, e intento persuadirte, que jamás digas tan groseramente en mi presencia que quiero la muerte de aquellos que más aprecio. Como me parecieron bastante irritados el uno con el otro, comencé yo a bromear con Ctesipo y le dije. Creo, Ctesipo, que tendríamos que aceptar lo que nos dicen los extranjeros, ya que nos lo ofrecen de buen grado, y no seguir discutiendo por una palabra. Sí, en efecto, conocen el modo de hacer morir así a los hombres, de manera tal que de malvados e insensatos los vuelven buenos y sensatos, sea que hayan descubierto ellos mismos o aprendido de algún otro esta suerte de destrucción y muerte que hace que destruido quien sea malvado reaparezca transformado en bueno. Sí, pues, conocen el modo de hacer esto, y es evidente que lo conocen, ya que reivindicaban para sí el arte, recientemente descubierta, de hacer buenos a los malvados, concedámosles entonces lo que piden, destruyanos al muchacho, con tal de que lo vuelvan sensato, y a todos nosotros, también, con él. Y si tenéis miedo vosotros, que sois jóvenes, hágase la prueba conmigo, cual si fuese un cario, pues yo, que además soy mayor, estoy dispuesto a correr el riesgo, y me pongo en manos de Dionisodoro que está aquí presente, como lo haría con la famosa Medea de Cólquida, que me mate, y, si quiere, que me haga cocer, o que en fin, haga de mí, si gusta, lo que desee, pero que me transforme en bueno. Ictesipo agregó. También yo Sócrates, estoy dispuesto a ponerme en manos de los extranjeros, incluso si quieren despellejarme más aún de lo que están haciendo ahora, con tal de que mi piel no termine sirviendo para un odre, como la de Marsias, sino para la virtud. Sin embargo, este Dionisodoro cree que estoy ensañado con él, pero no lo estoy, y únicamente le contradigo aquello que no me parece acertado con respecto a mí. Así, pues, mi querido Dionisodoro, dijo, no llames ofender a lo que es contradecir, porque ofender es otra cosa bien diferente. Dionisodoro contestó. Has hablado, Césipo, como si existiera el contradecir, y por supuesto, dijo. Ya lo creo. ¿O acaso tú, Dionisodoro, piensas que no existe el contradecir? No eres tú, en todo caso, replicó, quien podría demostrar que alguna vez has escuchado a dos hombres contradiciéndose recíprocamente. Es cierto, dijo, pero en cambio ahora mismo escucho a Ctesipo que te está contradiciendo, Dionisodoro. ¿Y te atreverías a dar razón de ello? Por cierto, contestó. Pues bien, dijo, ¿hay enunciados para referirnos a cada una de las cosas que son? Claro. ¿Para decir de cada una qué es o qué no es? Para decir qué es. Si recuerdas, Ctesipo, agregó, hace un instante demostramos que nadie dice algo que no es, en efecto, quedó bien claro que nadie puede expresar con palabras lo que no es. ¿Y qué hay con ello? Dijo Ctesipo. ¿Vamos por eso a contradecirnos menos tú y yo? ¿Nos contradiríamos, argulló, diciendo los dos el enunciado de la misma cosa? O, más bien, en ese caso, no estaríamos diciendo lo mismo. Aceptó. Pero cuando ni el uno ni el otro, añadió, dice el enunciado propio de la cosa, podríamos contradecirnos. ¿No sucede que ninguno de los dos ha hecho siquiera la mínima mención de la cosa? Admitió también esto. Pero entonces, nos contradecimos cuando yo digo el enunciado propio de la cosa, y tú dices otro enunciado de otra cosa. No sucede, entonces, que yo digo la cosa y tú, en cambio, no dices absolutamente nada? Y el que no lo dice, ¿cómo podría contradecir al que lo hace? Ctesipo quedó mudo. Yo, sorprendido por la argumentación, exclamé. ¿Qué quieres decir, Dionisodoro? Ciertamente, pero, vaya, este argumento que ya he oído tantas veces, y a tantas personas no deja nunca de asombrarme. Los seguidores de Protágoras lo utilizaban frecuentemente, y aún lo hacían otros más antiguos que ellos. A mí, en particular, siempre me resulta sorprendente, porque no sólo refuta a todos los demás argumentos, sino que también se refuta a sí mismo. Pienso que de ti, mejor que de nadie, podré saber la verdad. En resumen, es imposible, porque a ello va enderezado el argumento, ¿no? ¿Decir lo falso? Pues cuando se habla, ¿se dice verdad o no se habla? Aceptó. Si es imposible decir lo falso, ¿es, en cambio, posible pensarlo? Tampoco es posible, dijo. Entonces, agregué, ¿no hay de ningún modo opinión falsa? No, contestó. Ni ignorancia ni hombres ignorantes. ¿O qué habría de ser la ignorancia, si existiese, sino precisamente eso, engañarse sobre las cosas? Seguro, dijo. Pero eso no es posible, insistí. No, dijo. Pero, Dionisodoro, ¿tú hablas por hablar, por el placer de una paradoja, o en verdad crees que no hay ningún hombre ignorante? Y bien, refútame, contestó. Pero, ¿cómo puede ser posible la refutación, según lo que sostienes, si ninguno se engaña? No es posible, interrumpió Eutidemo. Ni pedía ahora yo una refutación, dijo Dionisodoro. ¿Y quién podría pedir lo que no es? ¿Tú podrías? Ah, Eutidemo, dije, estas sutilezas, aunque estén bien presentadas, yo ya no las comprendo en forma adecuada, sino que las capto, así, burdamente. Y ahora tal vez haré una pregunta demasiado vulgar, pero tú perdóname. Dime, si no es posible engañarse, ni pensar lo falso, ni ser ignorante, ¿tampoco existe la posibilidad de equivocarse cuando se hace algo? Al realizar una acción no es posible equivocarse en lo que se hace. ¿No habéis dicho eso vosotros? Por supuesto, dijo. Y he aquí, entonces, agregué, mi pregunta vulgar, si no nos equivocamos ni al actuar, ni al hablar ni al pensar, vosotros dos, por Zeus, si así son las cosas, ¿qué nos habéis venido a enseñar? ¿No afirmabais hace poco que erais capaces de enseñar la virtud mejor que nadie al que quisiera aprenderla? Pero Sócrates, intervino Dionisodoro tomando la palabra, chocheas tú hasta el punto de recordar ahora lo que dijimos al comienzo, y tal vez si he dicho algo el año pasado ahora lo recordarías, y, en cambio, ¿no sabes qué hacer con los argumentos que usamos en este momento? Porque esos argumentos son muy difíciles, dije, y es natural que así sean, proceden de hombres doctos. Tanto es así, además, que resulta dificilísimo sacar algún provecho de lo último que has dicho. ¿Qué quieres decir, Dionisodoro, con la expresión no saber qué hacer? Es evidente que dices que no puedo refutarlos, ¿no es cierto? Porque dime, ¿qué otra cosa puede significar la expresión no sé qué hacer con estos argumentos? De lo que tú dices, sin embargo, no sería difícil sacar provecho, respondió. Así que, contéstame. Primero tú, Dionisodoro, repliqué. No quieres contestar. Dijo. Pero, ¿acaso es justo? Claro que sí, insistió. ¿Y por qué razón? Pregunté. Evidentemente, no por otra que esta, que has llegado aquí, con nosotros, ahora, como gran experto en la discusión, y conoces cuándo se debe contestar y cuándo no. Y en este momento no has de dar la mínima respuesta, porque sabes que no se debe. ¿Pierdes el tiempo en charlatanerías, afirmó, en vez de contestarme? Hazme el favor, querido, obedece y contéstame, a fin de cuentas estás de acuerdo en que soy un entendido. Y bien, debo obedecerte, respondí, es necesario que lo haga, al parecer, ya que tú ordenas. Pregunta, pues. ¿Es por el hecho de que poseen un alma por lo que los seres dotados de comprensión comprenden, o también comprenden los que no tienen alma? Solo los que tienen alma. ¿Sabes tú de alguna expresión que tenga alma? Por Zeus. De ninguna. ¿Y entonces por qué hace un instante me preguntabas por la comprensión de mi expresión? ¿Y qué otra cosa quieres que haya hecho, respondí, sino equivocarme por imbecilidad? ¿O, tal vez, no me equivoqué y dije bien al afirmar que las expresiones tienen significado? ¿Qué dices? ¿Me he equivocado o no? Si no me he equivocado, ni siquiera tú, con todo tu saber, podrás refutarme, ni sabrás tampoco qué hacer con mi argumentación. Si, en cambio, me he equivocado, entonces tú no te expresas bien, ya que sostienes que es imposible equivocarse. Y esto no lo digo con respecto de lo que afirmaste hace un año. En fin, Dionisodoro y Eutidemo, añadí, parece que este razonamiento nuestro no avanza, y, más aún, corre el riesgo, como en el viejo caso anterior de caerse él mismo después de haber derribado al contrincante, y para que ello no suceda, ni vuestro arte, que por añadidura es tan asombroso por la precisión en las palabras, ha sido capaz de encontrar un medio. Intervino Ctesipo. Asombrosas, sí, son las cosas que decís, hombres de Turios o de Quíos, o de dónde y cómo os plazca ser llamados. Por cierto, no os preocupa para nada el divagar. Temí yo que volviéramos a las ofensas e intenté nuevamente calmar a Ctesipo, diciéndole. Ctesipo, lo que poco antes decía a Clinias, te lo repito ahora a ti, no conoces que el saber de estos extranjeros es algo asombroso. Pero ellos no han querido darnos una demostración en serio, sino que imitando a Proteo, el sofista egipcio, buscan seducirnos con encantamientos. Mas imitemos nosotros a Menelao y no dejemos ir a estos hombres hasta que nos hayan revelado aquello de lo que en serio se ocupan. Estoy convencido de que nos van a hacer ver en ellos algo realmente espléndido, una vez que empiecen a tomarse la cosa en serio. Roguémosles, pues, incitémosles y supliquémosles para que se nos revelen. Y me parece que yo, por mi parte, he de ser, otra vez, quien ha de abrir el camino, mostrándoles con el ejemplo cómo los incito a que se nos revelen. Retomaré el tema donde lo había dejado e intentaré exponer lo mejor posible todo el resto, para ver si logro provocarlos y que, piadosos y compasivos de mi esfuerzo y mi seriedad, también ellos emprendan las cosas seriamente. Y tú, Clinias, dije, recuérdame dónde lo habíamos dejado. Me parece que más o menos en este punto, habíamos, finalmente, aceptado que era necesario filosofar, ¿no es cierto? Sí, contestó. Y la filosofía era adquisición de conocimiento, ¿no es así? Agregué. Sí, dijo. ¿Cuál será entonces el conocimiento que haríamos bien en adquirir? No es simple la respuesta. Aquel que nos servirá. Por supuesto, dijo. Y nos serviría de algo si supiésemos reconocer, yendo y viniendo, en qué lugar de la tierra está sepultada la más grande cantidad de oro. Tal vez, contestó. Pero antes, dije, habíamos demostrado acabadamente que ningún beneficio resulta de poseer todo el oro del mundo, aun si lo tuviéramos sin fatiga y sin excavar la tierra, y si hasta supiésemos transformar las piedras en oro, tampoco de nada serviría semejante conocimiento. Pues si no sabemos hacer uso del oro, quedó claro que ninguna utilidad podremos obtener de él. ¿O no te acuerdas? Dije. Me acuerdo muy bien, respondió. Y ninguno de los otros conocimientos parece tener utilidad alguna, ni el crematístico, ni el del médico, ni, en suma, ningún otro que sepa, sí, producir algo, pero no usar, en cambio, lo que produce. ¿No es así? Estuvo de acuerdo. Ni si hubiera un conocimiento tal que hiciera a los hombres inmortales, pero que no supiera después hacer uso de esa inmortalidad, tampoco de él resultaría utilidad alguna, si debemos atenernos por lo menos a las conclusiones que antes habíamos establecido. Estuvimos de acuerdo en todo esto. Necesitamos, por tanto, mi querido jovencito, dije, un conocimiento en el que estén reunidos, a la vez, tanto el producir como el saber usar eso que se produce. Evidentemente, dijo. Sin embargo, agregué, aun cuando fuésemos hábiles fabricantes de liras, estaríamos muy lejos de ser poseedores de ese conocimiento que dijimos. Aquí, en efecto, aun siendo el mismo el objeto, diferente es, por un lado, el arte que produce y diferente, por el otro, aquel que hace uso, difieren mucho entre sí, en efecto, el arte del que fabrica las liras y el del que las toca, ¿no es cierto? Admitió que sí. Tampoco, evidentemente, es el arte de producir flautas el que necesitamos, estaríamos en el mismo caso que el anterior. Asintió. Pero, por los dioses, exclamé, si aprendiésemos el arte de hacer discursos, ¿no sería acaso ese el que tendríamos que adquirir para ser felices? Yo creo que no, contestó Clinias. ¿De qué prueba te vales? Pregunté. Yo veo, dijo, que algunos autores de discursos no saben hacer uso de los propios discursos que ellos mismos preparan, al igual que los fabricantes de liras no saben hacer uso de ellas, y también sucede aquí que otros, en cambio, son capaces de hacer uso de los discursos que aquellos hicieron, pero son incapaces de escribirlos. Es evidente, pues, que, asimismo, con respecto de los discursos, una cosa es el arte que produce y otra, diferente, el que hace uso. Me parece, dije, que nos das una prueba satisfactoria de que no es justamente este arte de componer discursos aquel cuya posesión podría a uno hacer feliz. Y, sin embargo, yo creía que en él, con toda probabilidad, tenía que haberse nos revelado ese conocimiento que hace tiempo andamos buscando, porque, en efecto, estos hombres, los que hacen discursos, cuando me encuentro con ellos, Clinias, me resultan extraordinariamente sabios y su arte maravilloso y sublime. Por lo demás, no hay de qué asombrarse, semejante arte es, si bien pequeño, sólo una parte del arte de los encantamientos, aunque inferior a él. El de los encantamientos, en efecto, consiste en encantar serpientes, tarántulas, escorpiones y otras bestias y en curar enfermedades, mientras que éste persigue el encantamiento y persuasión de los miembros de un jurado, una asamblea o cualquier otro tipo de gente reunida. ¿O te parece a ti de otro modo? Dije. No, exclamó, me parece que es como tú dices. Y entonces, proseguí, ¿a dónde nos hemos de dirigir? ¿A qué otro arte? Yo no sé dónde, dijo. Yo creo, en cambio, que lo he encontrado, dije. ¿Cuál es? Preguntó Clinias. La estrategia, respondí, me parece que es, más que ningún otro, aquel que si uno lo posee es feliz. A mí no me parece. ¿Por qué? Le pregunté. Porque ese es, en realidad, un arte de cazar hombres. ¿Y qué? Dije. Ninguna de las artes relativa a la caza, respondió, va más allá de cazar o capturar, y una vez que la gente ha capturado lo que era objeto de su caza, no sabe qué uso hacer de él. Tanto es así que los cazadores, y pescadores entregan sus presas a los cocineros, y, a su vez, los geómetras, astrónomos y maestros de cálculo, pues también ellos son cazadores, ya que, en efecto, no producen sus figuras, sino que se limitan a encontrar las que existen, como tampoco saben qué uso hacer de ellas, sino sólo cazarlas, entregan lo que han hallado a los dialécticos para que lo utilicen. Por lo menos, así proceden quienes, de entre estos últimos, no han perdido por completo la cabeza. Muy bien, mi queridísimo e inteligentísimo Clinias, exclamé. ¿Y es realmente así la cosa? Por supuesto. Y lo mismo vale con los estrategas, dijo, que, cuando han tomado una ciudad o un ejército, los confían a los hombres de Estado, ya que ellos, por sí, no saben qué uso hacer de lo que han capturado, así como los cazadores de codornices entregan las presas a los que se dedican a su cría. De modo pues, continuó, que si necesitamos un arte que sepa también hacer uso del objeto que ha adquirido, por haberlo producido o por haberlo cazado, y si sólo un arte tal nos hará dichosos, entonces el que buscamos, concluyó, no será el arte del estratego, sino otro. ¿Critón, qué estás diciendo Sócrates? ¿Ese joven habló así? Sócrates, ¿no lo crees, Critón? Critón, por Zeus que no. Pues en mi opinión, si verdaderamente pronunció esas palabras, no tiene él necesidad para su educación ni de Eutidemo ni de ningún otro. Sócrates. ¿Entonces, habrá sido, por Zeus, Ctesipo el que las dijo y yo no me acuerdo bien? Critón, ¿pero de qué Ctesipo me hablas? Sócrates. Por lo menos estoy seguro de esto, ni Eutidemo ni Dionisodoro dijeron esas palabras. ¿Habrá sido, mi bienaventurado Critón, algún ser superior, allí presente, quien las pronunció? Porque, en efecto, yo las escuché, estoy seguro. Critón. Sí, por Zeus. Sócrates, creo que pudo haber sido alguno de los seres superiores. Y muy superior. Ahora bien, después de eso, ¿continuasteis en la búsqueda? ¿Encontrasteis el arte que buscabais o no lo encontrasteis? Sócrates, ¿y dónde encontrarlo, querido? Éramos más bien ridículos, como los chiquillos persiguiendo a Londras. Creíamos a cada momento estar a punto de aferrar uno de esos conocimientos y siempre, sin embargo, se nos escabullía. ¿Para qué repetirte las muchas cosas que se dijeron? Arribamos, por último, al arte regio y examinándolo a fondo, para ver si era aquel que produce la felicidad, he aquí que, como si hubiésemos caído en un laberinto, creyendo que habíamos alcanzado su fin, nos hallamos, en cambio, después de haber dado una vuelta para no llevárnoslo por delante, con que estábamos de nuevo en el punto de partida de nuestra indagación, y en las mismas condiciones que al principio de nuestra búsqueda. ¿Critón, cómo os sucedió eso Sócrates? Sócrates. Te lo explicaré. Creímos que la política y el arte regio eran lo mismo. ¿Critón, y entonces? Sócrates. Creímos que tanto el arte del estratego como los otros entregaban a ese el manejo de los productos, de los cuales ellos mismos son los artesanos, como si fuese el único que sabe utilizarlos. De modo que nos parecía claro que era ese el que buscábamos, el que es causa del bienestar del Estado, y que, precisamente, él solo, al decir del llambo de esquilo, está sentado en la popa de la ciudad, gobernándolo todo y dirigiéndolo todo para que todo sea útil. ¿Critón, y no os pareció bien Sócrates? Sócrates. Lo juzgarás tú mismo Critón, si quieres escuchar lo que nos sucedió a continuación. ¿Comenzamos de nuevo nuestro examen más o menos así, y bien, este arte regio, que todo lo dirige, nos produce algún resultado, o no? Sin duda, nos dijimos el uno al otro. ¿No responderías eso también tú Critón? ¿Critón? Sí. Sócrates, ¿y cuál dirías que es su resultado? Por ejemplo, si yo te preguntase qué resultado produce la medicina, al dirigir todas las cosas que dependen de ella, ¿no me contestarías que es la salud? Critón. Sí. Sócrates. Y a propósito de tu arte, la agricultura, que dirige todo lo que le concierne, ¿qué resultado produce? ¿No me vas a decir que produce el alimento que surge de la tierra? Critón, claro que sí. Sócrates, ah. Entonces el arte regio, que dirige todo lo que le concierne, ¿qué produce? Tal vez no te es fácil responder. Critón, por Zeus, que no Sócrates. Sócrates. Y tampoco lo era para nosotros Critón. Pero por lo menos esto tú lo sabes, si es el que buscamos, necesariamente tiene que ser algo útil. Critón. Por supuesto. ¿Sócrates, y debe, por lo tanto, ofrecernos algún bien? Critón. Necesariamente Sócrates. Sócrates. Un bien que, según convinimos Clinias y yo hace poco, no puede ser otra cosa que un cierto conocimiento. Critón. Así habéis dicho. Sócrates. Por lo tanto, esos otros resultados, que se podría decir propios de la política, y que serían muchos, como, por ejemplo, lograr que los ciudadanos fuesen ricos, libres y pacíficos, todos ellos, digo, ya se ha mostrado que no son ni buenos ni malos, en cambio, era menester que este arte hiciese sabios a los ciudadanos y partícipes del conocimiento, si en efecto quería convertirse en el único arte que, siendo útil, brindase además felicidad. Critón. Eso es. Por lo menos así habíais quedado de acuerdo, según lo que nos ha referido. Sócrates, ¿pero hace en verdad el arte regio sabios y buenos a los hombres? Critón, ¿y por qué no Sócrates? Sócrates, ¿pero a todos los hace buenos, y en todo? ¿Y ese arte enseña cualquier tipo de conocimiento, el del zapatero, el del carpintero y todos los demás? Critón. No creo Sócrates. Sócrates. Entonces, ¿qué conocimiento nos da? ¿Qué uso haremos de él? No debe producir ninguno de los resultados que no son ni malos ni buenos, ni debe suministrar ningún conocimiento que no sea otro que el propio. ¿Seremos capaces de decir, en fin, cuáles y qué uso podemos hacer de él? ¿Quieres que digamos, Critón, que es aquel con el que hacemos buenos a los demás? Critón. De acuerdo. Sócrates, ¿pero con respecto a qué serán buenos para nosotros? Con respecto a qué serán útiles para nosotros. ¿O tendremos que decir todavía qué hará buenos a otros, y estos otros, a su vez, a otros? En suma, con respecto a qué han de ser buenos, no lo vemos por ningún lado, desde el momento que hemos desacreditado los que se suelen decir que son los resultados de la política. No nos cabe sino repetir literalmente el proverbio Corinto, hijo de Zeus, y, como decía, estamos tan lejos como al principio, o más aún, de saber cuál es ese conocimiento que podrá brindarnos la felicidad. Critón, por Zeus. Sócrates, parece que os habíais metido en un bonito atolladero. Sócrates. Así es Critón, y hasta yo mismo, cuando me vi atrapado en semejante atolladero, pedí a gritos la ayuda de los extranjeros, invocándolos como si fueran de oscuros, para que nos salvaran, a mí y a mi joven compañero, de esa tercera oleada del argumento, y se esforzaran por todos los medios en demostrarnos seriamente cuál es ese conocimiento con cuya posesión podíamos transcurrir bien el resto de la vida. ¿Critón, y? ¿Os lo quiso demostrar Eutidemo? Sócrates, y como no. Comenzó, además, mi amigo, con aire de hombre muy superior a hablar así. Oh Sócrates, este conocimiento acerca del cual hace un buen rato que andáis en dificultades, dijo, ¿debo enseñártelo o bien demostrarte que ya lo posees? ¡Dichoso de ti, Eutidemo! exclamé. ¿Eres capaz de ello? Por supuesto, contestó. Entonces, demuéstrame, por Zeus, que ya lo poseo. Para un hombre de mi edad, eso es mucho más fácil que aprenderlo. Veamos, pues, dijo, contéstame, hay algo que conoces. Por cierto, dije, muchas cosas, aunque de poca monta. Es suficiente, dijo. ¿Crees que es posible que una cosa que es no sea aquello que es? No, por Zeus. Entonces, agregó, ¿tú conoces algo? ¿Sí? ¿Y si conoces algo, eres alguien que conoce? Por cierto, dije, conozco precisamente eso. No importa. Pero, ¿no es inevitable concluir que tú conoces todo, si eres un conocedor? Por Zeus, no, dije yo, pues hay muchas cosas que yo no conozco. Entonces, si hay algo que tú no conoces, tú no eres un conocedor. No lo soy de esa cosa en particular, querido, le contesté. Y es por eso menos cierto, dijo, que tú no eres un conocedor. Hace un instante decías que eras un conocedor. Así sucede que tú mismo, por un lado, eres lo que eres y, por el otro, en cambio, no lo eres, y al mismo tiempo y con respecto a lo mismo. Admitámoslo, eutidemo, respondí, porque, como reza el proverbio, todo lo que tú digas está siempre bien dicho. Pero, ¿cómo sé que poseo ese conocimiento que buscamos? Puesto que es imposible que una misma cosa sea y no sea, si conozco una cosa, las conozco todas, en efecto, no podría al mismo tiempo ser alguien que conoce y alguien que no conoce, y puesto que las conozco todas, poseo también ese conocimiento. ¿No es esto lo que quieres decir, y no consiste en ello tu sagaz argumento? Pero tú mismo te estás evidentemente refutando Sócrates, dijo. ¿Qué? ¿Acaso no estás tú también, eutidemo, en la misma situación? Agregué. Porque yo personalmente, mientras me encuentre contigo y con este Dionisodoro, mente dilecta, sea cual fuere la suerte que corra, no me he de quejar de ella en absoluto. Pero, dime, ¿no es cierto que vosotros algunas cosas las conocéis, y otras, no? De ninguna manera Sócrates, dijo Dionisodoro. ¿Qué queréis decir? Pregunté. Entonces no conocéis nada. Al contrario, dijo. Entonces conocéis todas, agregué, puesto que conocéis alguna? Todas, dijo, y también tú, pues si conoces por lo menos una, conoces todas. ¡Oh Zeus, dije! ¡Qué asombroso! ¡Qué maravilla hemos hallado! ¿Y también todos los otros hombres conocen todo, o no conocen nada? Es claro que no puede ser, respondió, que conozcan algunas cosas y no conozcan otras, y que sean al mismo tiempo conocedores y no conocedores. ¿Y entonces qué? Dije yo. Todos conocen todo, dijo, con tal de que conozcan una sola cosa. En el nombre de los dioses, exclamé. Y me expreso así, Dionisodoro, porque es evidente que ya estáis procediendo seriamente, cosa que no sin dificultades he logrado que hicierais. ¿Vosotros dos, conocéis realmente todo? ¿Por ejemplo, el arte del carpintero y del zapatero? Por supuesto, contestó. ¿Y sois capaces también de remendar los zapatos? Sí, por Zeus, y también de ponerle suelas. ¿Y también sabéis cosas de esta índole, como cuántas son las estrellas y los granos de arena? Por supuesto, dijo, ¿o crees que no habríamos contestado que sí? Ctesipo tomó la palabra. Por Zeus, Dionisodoro, dijo, dame alguna prueba de esto para que pueda persuadirme de que ambos, efectivamente, decís la verdad. ¿Cuál te he de dar? Dijo. ¿Sabes tú cuántos dientes tiene Eutidemo y sabe este cuántos tienes tú? No te basta, dijo, haber oído que nosotros conocemos todo. No me digas eso, contestó, sino dad respuesta sólo a la pregunta y demostradnos ambos que decís la verdad. Si nos decís, pues, cada uno de vosotros cuántos dientes tiene el otro y evidenciáis, así, conocerlos, nosotros los comprobaremos luego contándolos, entonces os creeremos también acerca de las demás cosas. Pero, pensando que se estaban burlando de ellos, no aceptaron someterse a la prueba, como tampoco dejaron de repetir, en ocasión de cada pregunta de Ctesipo, que ellos conocían todas las cosas. Ctesipo, en efecto, sin ningún tipo de reservas, terminó haciéndoles cualquier pregunta, aún las más indecorosas, para ver si las conocían. Y ellos, impertérritos, las enfrentaban, convencidos de su saber, como jabalíes que se lanzan a recibir el golpe, al punto que hasta yo mismo Critón, me vi forzado por la incredulidad a preguntarle, finalmente, a Eutidemo si Dionisodoro sabía también danzar, y este último me contestó, por supuesto. Pero no ciertamente, dije, a saltar sobre las espadas ni a girar sobre una rueda, a tu edad. ¿No habrás ido tan lejos con tu saber? No hay nada que no conozca, respondió. Y, dije, ¿conocéis todo ahora o lo habéis conocido siempre? Siempre, me respondió. ¿También cuando eráis niños y recién nacidos conocíais todo? Ambos dijeron que sí al mismo tiempo. A nosotros, sin embargo, la cosa nos parecía increíble. Ducentésima nonagésima quinta Eutidemo, entonces, dijo. ¿No lo crees, Sócrates? No. Solo que, agregué, parece que vosotros sois sabios. Si estás dispuesto a contestar mis preguntas, dijo, me encargaré de demostrarte que también tú reconocerás en ti mismo este asombroso conocimiento. Nada me agradaría tanto, repuse, como verme refutado en esto. Porque si hasta ahora no me he dado cuenta de ser sabio, y tú me vas a demostrar que conozco todo, y que siempre he conocido, ¿qué mayor prodigio que éste podría encontrar yo en toda mi vida? Contéstame, pues, dijo. Interrógame, que te responderé. Pues bien, Sócrates, dijo, ¿es tú conocedor de algo, o no? Sí. ¿Y eso por lo cual eres un conocedor, es eso mismo por lo cual también conoces, o conoces por medio de otra cosa? Es eso mismo por lo cual soy un conocedor. Creo que te refieres al alma, o no estás hablando de ella. ¿No te da vergüenza, Sócrates? Exclamó. Siendo tú el interrogado, te atreves a preguntar. Es cierto, dije, pero, ¿cómo debo hacer? Yo procederé tal como tú ordenes. Pero cuando no sé lo que preguntas, ¿me ordenas entonces que conteste igualmente sin que te pida explicación? Si tú comprendes de algún modo lo que digo, afirmó. Sí, respondí. Y bien, contéstame entonces según lo que comprendes. ¿Cómo? Dije. Si tú me preguntas pensando en una cosa, y yo por mi parte comprendo otra y, después, te contesto según lo que comprendí, ¿te es suficiente que yo no te responda nada de la cuestión? A mí, sí, dijo, pero a ti no, me parece. Yo, por Zeus, afirmé, no contestaré si antes no he aclarado la pregunta. Es que tampoco contestarás nunca a lo que crees haber entendido, porque pierdes el tiempo en charlatanerías y eres más viejo de lo debido. Me di cuenta entonces de que estaba fastidiado conmigo por las observaciones que hacía a sus preguntas, mientras que él quería atraparme envolviéndome en las redes de sus palabras. Y me acordé de cono, que también se fastidiaba conmigo cuando yo me empecinaba, y después se ocupaba menos de mí, considerándome incapaz de aprender, y puesto que había decidido frecuentar también las lecciones de este hombre, me pareció conveniente ceder, no fuera que, juzgándome un torpe, se negara a aceptarme. De modo, pues, ¿qué le dije? Si te parece que hay que proceder así, eutidemo, que así se proceda, tú sabes discutir mejor que yo, que soy un profano en este arte. Pregunta, pues, de nuevo, desde el comienzo. Y tú contéstame, de nuevo, desde el comienzo, dijo. ¿Conoces lo que conoces por medio de algo, o no? Sí, dije, por medio del alma. Otra vez éste me contesta más de lo que se le pregunta. Yo no te pregunto por medio de qué cosa, sino si conoces por medio de algo. Contesté más de lo que debía, dije, por ignorancia. Discúlpame. Te responderé ahora con toda simplicidad, que conozco lo que conozco por medio de algo. Y, preguntó, siempre por medio de eso mismo o, a veces, por medio de eso y, a veces, por medio de otro. Siempre, cuando conozco, dije, es por medio de eso. Pero no terminarás nunca, exclamó, ¿de hacer agregados? Temo que éste siempre nos engañe. No a nosotros, repuso, en todo caso, a ti. Vuelvo a preguntarte, ¿conoces siempre por medio de eso? Siempre, dije, ya que hay que quitar el cuándo. ¿Conoces, entonces, siempre por medio de eso? Y si siempre conoces, ¿conoces algunas cosas por medio de eso por lo que conoces y otras por medio de otra cosa, o todas por medio de eso? Todas por medio de eso, dije yo, las que conozco. Ahí está, exclamó, otra vez el agregado. Está bien, afirmé, quitaré las que conozco. No hace falta que quites nada. No te estoy pidiendo ningún favor. Solo contéstame esto, ¿serías capaz de conocer la totalidad, si no conocieses todas las cosas? Sería un portento, repuse. Y él dijo. Agrega entonces ahora lo que quieras, pues ya has admitido que conoces la totalidad. Así parece, dije, porque si el agregado las que conozco no tiene ningún valor, entonces yo conozco todas. Y también has admitido que conoces siempre por medio de eso por lo que conoces, sea cuando conoces, sea de cualquier otra manera que te plazca, pues has admitido que conoces siempre y todo a la vez. Es, por tanto, evidente que también siendo niño conocías, y cuando naciste y cuando fuiste engendrado, y hasta antes de ser tú mismo generado, y de que lo fueran el cielo y la tierra, conocías todo, si es cierto que siempre conoces. Y, por Zeus, tú siempre, agregó, conocerás, y conocerás la totalidad de las cosas, si así yo lo quiero. Ojalá lo quieras, respondí, venerado Eutidemo, si realmente dices la verdad. Pero no confío del todo en que seas capaz de ello, a menos que se una a tu querer el de tu hermano Dionisodoro, aquí presente, así tal vez podrías. Pero, decidme los dos, agregué, con respecto de otras cosas no sabría en efecto cómo disputar con vosotros, hombres de tan prodigioso saber, para demostrar que no conozco todo, desde el momento que vosotros afirmáis que sí lo conozco, pero, cosas como estas, Eutidemo, por ejemplo, que los hombres buenos son injustos, ¿cómo puedo pretender yo conocerlas? Dime, por favor, ¿las conozco o no las conozco? Por cierto que las conoces, respondió. Conozco que, exclamé. Que los buenos no son injustos. Desde luego, eso ya lo sé, dije, y hace rato. Pero no es lo que te pregunto, sino dónde aprendí yo que los buenos son injustos. En ningún lado, intervino Dionisodoro. Entonces esto es algo que no sé, dije. Ten cuidado, dijo Eutidemo dirigiéndose a Dionisodoro, me echas a perder el argumento, porque así resultará que él no conoce, y entonces que es, al mismo tiempo, un conocedor y un no conocedor. Dionisodoro se ruborizó. ¿Qué estás diciendo, Eutidemo? Pregunté. ¿No te parece correcto lo que afirma tu hermano, que lo sabe todo? Hermano, ¿lo soy acaso de Eutidemo? Se apresuró a decir Dionisodoro. Entonces yo repuse. Dejemos eso, querido, hasta que Eutidemo me haya enseñado que conozco que los hombres buenos son injustos, y no me prives de esa enseñanza. Huyes Sócrates, exclamó Dionisodoro, y no quieres responder. Naturalmente, dije, si soy más débil que uno solo de vosotros, ¿cómo no voy a huir frente a dos juntos? Muy lejos estoy, además, de valer lo que Heracles, que no pudo, a un tiempo, luchar contra la hidra, una sofista femenina que, gracias a su saber, si alguien le cortaba una cabeza de su argumento, hacía brotar muchas otras en lugar de aquella, y contra cierto cangrejo, sofista también él, llegado del mar y recién desembarcado, según creo. Y como éste lo atormentaba así, del lazo de la izquierda, con sus palabras, quiero decir con sus mordeduras, llamó en auxilio a su sobrino Yolao, que le prestó conveniente ayuda. Pero mi Yolao, si viniera, más bien haría lo contrario. Me dirás, por favor, cuando hayas terminado tu relato, preguntó Dionisodoro, si acaso era Yolao más sobrino de Heracles que tuyo. Lo mejor que puedo hacer, Dionisodoro, es responderte, dije, porque efectivamente no cesarás de preguntarme, estoy seguro, por la envidia, y con el propósito de impedir que Eutidemo pueda enseñarme aquel saber. Responde, pues, dijo. Respondo, contesté, que Yolao era sobrino de Heracles, pero mío, por lo que me parece, de ningún modo. En efecto, su padre no era Patrocles, mi hermano, sino Icicles, el hermano de Heracles, y que sólo se asemeja un poco en el nombre. ¿Y Patrocles es tu hermano? dijo él. Por cierto, contesté, tenemos la misma madre, aunque no el mismo padre. Entonces es tu hermano y no es tu hermano. Querido, dije, no lo es por parte de padre, el de él, en efecto, era Heredemo, mientras que el mío, Sofronisco. Pero Sofronisco era padre, dijo, y, ¿Keredemo también? Efectivamente, respodí, uno era el mío y otro el de él. Entonces, preguntó, ¿Keredemo era diferente de padre? Por lo menos del mío, contesté. ¿Entonces era padre siendo algo diferente de padre? ¿O eres tú lo mismo que piedra? Temo, afirme, que tú me hagas aparecer como tal, aunque no creo serlo. ¿Entonces eres algo diferente de piedra? Por supuesto que sí. Entonces, siendo algo diferente de piedra, dijo, no eres piedra, y siendo algo diferente de oro, no eres oro. Así es. Por lo tanto, añadió, también que Heredemo, siendo algo diferente de padre, no sería padre. Parecería no serlo, dije. Porque si Keredemo es padre, intervino Eutidemo, entonces, por el contrario, Sofronisco, a su vez, siendo diferente de padre, no es padre, de manera que tú Sócrates, no tienes padre. Ctesipo, tomando al vuelo la palabra, dijo. Y a vuestro padre, a su vez, no le ha sucedido lo mismo. En lo más mínimo, respondió Eutidemo. ¿Es, pues, dijo, el mismo? El mismo, por cierto. Lo lamentaría, si así fuese. Pero, dime, Eutidemo, ¿es él solo mi padre o también el de los demás hombres? También de los demás, respondió. ¿O crees que la misma persona, siendo padre, no es padre? Así lo creía, dijo Ctesipo. ¿Cómo, dijo el otro, crees que una misma cosa, siendo oro, no es oro, o que un hombre, siendo hombre, no es hombre? Cuidado, Eutidemo, advirtió Ctesipo. Tal vez, como dice el proverbio, no estás atando lino con lino. Afirmas, sin duda, algo notable, si dices que tu padre es padre de todos. Pero lo es, agregó. ¿Solo de los hombres, preguntó Ctesipo, o también de los caballos y de todos los demás seres vivientes? De todos, contestó. ¿Y también tu madre es madre de todos? También. Entonces tu madre, dijo, ¿es también madre de los erizos de mar? Y la tuya también, contestó. ¿Entonces tú eres hermano de los terneritos, de los perritos y de los cerditos? Como tú, dijo. En consecuencia, tu padre es un cerdo y un perro. Y el tuyo también, dijo. Admitirás eso enseguida, Ctesipo, intervino Dionisodoro, si me contestas. Dime, ¿tienes un perro? Sí, y bastante malo, respondió Ctesipo. Tiene cachorros. Sí, y tan malos como él, dijo. ¿Entonces, el perro es el padre de ellos? Sin duda, yo mismo lo vi acoplarse con la perra. Ahora bien, ¿no es tuyo el perro? Por supuesto, dijo. Entonces, siendo padre y siendo tuyo, el perro es tu padre y tú eres el hermano de los cachorros. Y de nuevo Dionisodoro, sin tomar aliento, a fin de que Ctesipo no se le adelantara, continuó. Respóndeme todavía a esta pequeña pregunta, ¿golpeas a tu perro? Ctesipo, riendo, le contestó. Sí, por los dioses, ya que no puedo golpearte a ti. ¿Golpeas, pues, a tu padre? Dijo. Mucho más justo sería que golpeara al vuestro, dijo, por habersele ocurrido engendrar hijos tan sabios. Pero supongo, Eutidemo, que han de ser muchos los bienes que habrán obtenido vuestro padre y los cachorros de este vuestro saber. No necesita de muchos bienes, Ctesipo, ni él ni tú. ¿Ni tampoco tú, Eutidemo? Preguntó. Ni ningún otro hombre. ¿Por qué, dime Ctesipo, consideras que es un bien para un enfermo tomar un remedio cuando lo necesita, o acaso no te parece un bien? ¿O cuando uno va a la guerra, consideras que es un bien para un hombre ir con las armas o sin ellas? A mí me parece que sí. Pero creo que saldrás con alguna de tus ocurrencias. Lo sabrás mejor si me escuchas, dijo. Yctesipo, responde, puesto que estás de acuerdo en que es un bien para un hombre tomar un remedio cuando lo necesita, ¿no será mejor que de tal bien tome lo más posible? ¿Y en ese caso no convendrá que alguien le triture y mezcle una carretada de el éboro? Yctesipo respondió. Por supuesto, Eutidemo, siempre que quien la tome tenga el tamaño de la estatua de Delfos. Así, pues, también en la guerra, continuó, puesto que hallarse provisto de armas es un bien, conviene empuñar el mayor número posible de lanzas y escudos, ya que son precisamente un bien. Por cierto, respondió Eutidemo, ¿no lo crees tú así, Eutidemo, o basta tener una sola lanza y un escudo? ¿Sí? ¿Y a Gerión y a Briareo, preguntó, los armarías de ese modo? Yo te creía más listo, sin embargo, siendo un profesional de las armas, al igual que este tu compañero. Eutidemo cayó. Pero Dionisodoro, retomando las respuestas anteriores de Ectesipo, preguntó. ¿Y el oro, no te parece que es un bien tenerlo? Por cierto, y en cantidad, respondió Ectesipo. Entonces, en tanto bienes, ¿no te parece que las riquezas se deben tener siempre y en todas partes? Claro que sí, dijo. ¿Y admites, asimismo, que el oro es un bien? Ya lo he admitido, contestó. Por consiguiente, ¿es necesario tenerlo siempre y en todas partes y, principalmente, consigo mismo? Además, ¿no sería el más feliz de los hombres quien tuviera tres talentos de oro en el estómago, uno en el cráneo y una estatera de oro en cada uno de los ojos? Por lo menos cuentan, Eutidemo, dijo Ectesipo, que entre los escitas, los más felices y mejores son aquellos que tienen mucho oro en sus propios cráneos, para hablar como lo hacías tú antes cuando decías que mi perro era mi padre, y lo que es aún asombroso, es que beben en sus propios cráneos áureos, y contemplan su cavidad interior mientras sostienen la propia cabeza en sus manos. Y ven los escitas y todos los demás hombres, preguntó Eutidemo, ¿las cosas capaces de ver o las incapaces? ¿Las capaces, dijo? ¿Y también tú? Preguntó. También yo. ¿Ves, pues, nuestros mantos? Sí. Entonces estos son capaces de ver. Claro, maravillosamente, dijo Eutidemo. ¿Y qué ven? Preguntó. Nada. Supongo que no creerás que ven. ¡Qué inocente que eres! Parece, Eutidemo, que te hubieras dormido con los ojos abiertos, y, si fuera posible hablar sin decir nada, que precisamente estuvieras haciendo eso. ¿Y crees, dijo Dionisodoro, que no sea posible hablar callando? De ninguna manera, respondió Ctesipo. ¿Ni tampoco callar hablando? Menos aún. Y cuando dices piedras, maderas, hierros, no hablas callando. No por cierto, dije, si paso junto a las herrerías, pues dicen que allí los hierros, si uno los toca, gritan y callan y chillan de lo lindo, de modo que, merced a tu saber, no te has dado cuenta de que no decías nada. Pero, en fin, demuéstrame aún el otro punto, es decir, cómo resulta posible callar hablando. Cuando callas, dijo Eutidemo, ¿no callas todo? Sí, respondió. Entonces callas también las que hablan, si ellas forman parte de todo. ¿Cómo? exclamó Ctesipo, ¿no callan todas? No creo, dijo Eutidemo. Pero, querido, ¿todas las cosas hablan? Sí, por lo menos las que hablan. Pero yo no pregunto eso, dijo, sino si todo calla o habla. Ni una cosa ni la otra y ambas a la vez, interrumpió apresuradamente Dionisodoro. Sé bien que a semejante respuesta no tendrías que replicar. Y Ctesipo, soltando una sonora carcajada, como acostumbraba a hacerlo, dijo. Eutidemo, tu hermano ha logrado que el argumento pueda tener ambas respuestas. Está perdido y acabado. Y Clinias, que estaba divirtiéndose mucho, comenzó a reírse, de modo que Ctesipo se sintió como si hubiese crecido diez veces en tamaño. Creo que Ctesipo, como buen pícaro, había aprendido de ellos, escuchándolas, estas argucias, ya que semejante saber no lo hay hoy día en otros hombres. Yo dije entonces. ¿Por qué te ríes, Clinias, de cuestiones tan serias y bellas? Y tú Sócrates, intervino Dionisodoro, ¿has visto alguna vez alguna cosa bella? Por supuesto, Dionisodoro, respondí, y muchas. Diferentes de lo bello, dijo, o idénticas con lo bello. Me vi entonces en aprietos, sin saber qué responder, y pensé que me lo merecía por haber osado abrir la boca. Sin embargo, respondí. Son diferentes de lo bello en sí, aunque una cierta belleza está presente en cada una de ellas. Entonces, dijo, si está presente junto a ti un buey, tú eres un buey, y como yo estoy ahora presente junto a ti, ¿tú eres Dionisodoro? Por favor, no blasfemes de esa manera. ¿Pero de qué manera, dijo, ha de estar una cosa presente junto a otra para que ésta sea diferente? ¿Te trae dificultades eso, dije, tratando de imitar por mi parte, el saber de esos dos hombres, que tanto deseaba poseer? ¿Cómo no va a traer dificultades, respondió, y no sólo a mí sino a cualquiera, algo que no es. ¿Qué dices, Dionisodoro? Exclamé, ¿no es acaso lo bello, bello y lo feo, feo? Por cierto, si así me parece, respondió. ¿Pero, te parece? Por supuesto, dijo. Entonces también lo idéntico es lo idéntico y lo diferente lo diferente. Y, naturalmente, lo diferente no es lo idéntico. Yo creía que ni una criatura podía tener dificultades en esto, que lo diferente es lo diferente. Pero tú, Dionisodoro, debes haber descuidado deliberadamente el punto, porque en todo lo demás, así como en lo que conviene a cada artesano, parece que lleváis a cabo espléndidamente vuestra labor de enseñar a discutir. ¿Así que tú sabes, dijo, lo que conviene a cada artesano? Por ejemplo, ¿a quién conviene forjar? ¿Lo sabes? Sí, claro, al herrero. ¿Y modelar la arcilla? Al alfarero. ¿Y degollar, desollar y cortar la carne en trozos pequeños para hervirla y asarla? Al cocinero, respondí. ¿Y si uno hace lo que conviene, dijo, obrará bien? Muy bien. Entonces, como dijiste, ¿conviene cortar y desollar al carnicero? ¿No has admitido eso? Lo he admitido, contestó, pero perdóname. Es evidente, pues, continuó, que si uno degüella al cocinero, lo corta en trozos, lo hace hervir y asar, hace lo que conviene y si uno forja al herrero y modela en arcilla al alfarero, también hará lo que conviene. En el nombre de Poseidón, exclamé, le estás poniendo el colofón a tu saber. ¿Podré yo alcanzarlo alguna vez y lograr que llegue a ser mío propio? ¿Y sabrás reconocer Sócrates, que ha llegado a serte propio? Preguntó. Es evidente que sí, respondí, siempre que tú lo quieras. Pero tú, agregó, ¿crees que conoces lo que te es propio? Claro, a menos que tú digas otra cosa, ya que, en efecto, comenzar por ti debemos y por eutidemo terminar. Ahora bien, ¿consideras que te son propias aquellas cosas de las cuales puedes disponer, y de las cuales puedas usar como te plazca? Por ejemplo, un buey, una oveja, ¿considerarías que te son propios si pudieras tanto venderlos, como donarlos y hasta sacrificarlos al Dios que te plazca? ¿Y si no fuera así, dirías que no te son propios? Y yo, sabiendo que de la naturaleza misma de las preguntas iba a resultar alguna ocurrencia, y deseándola oír lo más pronto posible, dije. Sí, ciertamente, la cosa es así, sólo tales cosas son mías. Ahora bien, animales, ¿no llamas tú así? preguntó, a aquellos que tienen alma. Sí, dije. ¿Y admites que son tuyos sólo aquellos animales en los que te es lícito hacer todas esas cosas que hace un momento yo decía? Lo admito. Y él, después de una pausa fingida, como si estuviese meditando algo importante, preguntó. Dime Sócrates, ¿tienes un Zeus Patrio? Yo, sospechando que el razonamiento iría a terminar a donde efectivamente lo fue, intenté huir de un enredo que no tenía salida, debatiéndome como si estuviera ya atrapado en una red. No lo tengo, dije, Dionisodoro. Eres entonces un miserable impío, alguien que tampoco es ateniense, ya que no tiene dioses patrios ni cultos ni ninguna otra cosa bella y buena. Terminemos, Dionisodoro, exclamé, modera tu lenguaje y no trates de enseñarme con torpeza antes de tiempo. Tengo yo también mis altares y mis cultos domésticos, y patrios y todas las demás cosas de esta índole que tienen los atenienses. ¿Cómo, dijo, los demás atenienses no tienen un Zeus Patrio? Esa denominación, aclaré, no la usan ni los Jonios, ni quienes emigraron de esta ciudad para establecerse en nuestras colonias, ni nosotros. Tenemos, en cambio, a Apolo Patrio, porque descendemos de Ión. Entre nosotros, Zeus no es llamado Patrio, sino protector de la casa y fratrio, y también Atenea es llamada Fratria. Eso basta, dijo Dionisodoro, puesto que parece que tienes a Apolo, a Zeus y a Atenea. Así es, dije. Y estos, preguntó, serían también tus dioses. Progenitores y amos, contesté. Pero, de todos modos, tuyos, agregó, ¿no has admitido acaso que lo son? Lo he admitido, contesté, ¿qué puede sucederme? Y esos dioses, dijo, son también animales. Ya has admitido, en efecto, que aquellos que tienen alma son animales. ¿O esos dioses no tienen alma? La tienen, respondí. ¿Entonces son también animales? Son animales. Y tú has dicho, agregó, que entre los animales son tuyos aquellos que te es lícito donarlos, venderlos o sacrificarlos al dios que te plazca. Lo he dicho, respondí, y no tengo posibilidad de volverme atrás, eutidemo. Vamos, entonces, contéstame enseguida, puesto que has admitido que Zeus y los otros dioses son tuyos, ¿quiere decir que te es lícito venderlos, o donarlos, o disponer de ellos a voluntad, como con los demás animales? Entonces yo, Critón, quedé sin habla, como golpeado por el argumento, pero Ctesipo, viniendo en mi ayuda, exclamó. Bravo, Heracles, ¡qué magnífico argumento! Y Dionisodoro dijo. ¿Cómo? ¿Es Heracles bravo o el bravo es Heracles? ¡Ictesipo! En el nombre de Posidón, exclamó, ¡qué formidable uso de las palabras! Pero me retiro, estos hombres son imbatibles. En ese momento, mi querido Critón, no hubo ninguno de los presentes que no pusiera por las nubes ese modo de argumentar y a esos dos hombres, y riendo, aplaudiendo y manifestando su regocijo, poco faltó para que quedaran extenuados. Mientras que para cada uno de los razonamientos precedentes, eran sólo los enamorados de Eutidemo quienes los festejaban estrepitosamente, ahora, por poco también las columnas mismas del liceo participaban de las aclamaciones a los dos hombres y exteriorizaban su regocijo por el éxito. Hasta yo mismo me sentía dispuesto a admitir que jamás había conocido hombres tan sabios y, subyugado completamente por el saber del que hacían gala, me dispuse a alabarlos y elogiarlos. Dichosos de vosotros, dije, por esa admirable disposición, que os ha permitido tan rápidamente, y en tan poco tiempo perfeccionar un asunto semejante. Vuestros razonamientos, Eutidemo y Dionisodoro, tienen, por cierto, muchos otros merecimientos, pero entre éstos, el más espléndido, en efecto, consiste en que no os importa realmente nada de la mayor parte de los hombres, ni de los más venerables, ni de los más reputados, sino sólo de los que son semejantes a vosotros. Porque estoy seguro de que muy pocas personas, justamente las que os asemejan, pueden encontrar deleite en estos razonamientos, mientras que el resto piensa acerca de ellos de tal manera que, no me cabe duda, se avergonzaría más de refutar a los otros con esos razonamientos que de verse refutado con ellos. Además, vuestros razonamientos tienen también otra particularidad que os hace populares y simpáticos. Cuando afirmáis que no hay cosa alguna ni bella, ni buena, ni blanca, ni cualquiera de este tipo, y que lo diferente tampoco es de alguna manera diferente, simplemente coséis, en realidad, las bocas de las gentes, como vosotros mismos decís, y no sólo lo hacéis con las de los demás, sino que pareceríais obrar del mismo modo con las de vosotros dos, lo que resulta, por cierto, bastante gracioso y quita animosidad a vuestros razonamientos. Pero lo más importante, sin embargo, es que vuestra habilidad es tal, y sabéis desplegarla tan artísticamente que cualquier hombre puede aprenderla en el más mínimo tiempo. Yo mismo pude darme cuenta de ello observando Actesipo, y viendo con qué rapidez fue capaz de imitaros al instante. En fin, este aspecto de vuestra tarea, el que se refiere a la rapidez de la transmisión, es, por cierto, algo magnífico, pero no es adecuado, sin embargo, para el caso de una discusión pública. Es más, si queréis hacerme caso, guardaos bien de hablar frente a un público numeroso, no sea que éste aprenda rápidamente, y ni siquiera os dé luego las gracias. Lo más conveniente, en cambio, es que discutáis entre vosotros solos, y, si es menester que lo hagáis delante de algún otro, admitid tan sólo a quien os dé dinero. Y estas mismas cosas, si sois sensatos, aconsejadlas también a vuestros discípulos, de modo que jamás discutan con nadie sino con vosotros o entre ellos mismos. Pues, así es, eutidemo, lo raro es lo que vale, y el agua, a pesar de ser lo mejor, como decía Píndaro, es lo más barato. Vamos, pues, exclamé, admitidnos junto a vosotros a mí y a nuestro Clinias. Después de haber discurrido de estas y otras pocas cosas Critón, nos fuimos. Y tú, considera, pues, la manera de acompañarme en las lecciones de estos dos hombres, pues ellos afirman que son capaces de enseñar a quien esté dispuesto a darles dinero, y que ni la capacidad natural ni la edad excluye a nadie de adquirir fácilmente su saber. Además, y esto te interesa particularmente oírlo, ellos sostienen que su enseñanza en nada impide atender los propios negocios. Critón. Naturalmente Sócrates, también yo soy una persona a la que agrada escuchar discusiones y que gustosamente aprendería algo, pero temo, no obstante, ser uno de los que no se parecen a eutidemo, de esos que tú mismo hablabas hace un momento, que prefieren más dejarse refutar con semejantes razonamientos que valerse de ellos para refutar a los demás. Me parece por cierto ridículo que te dé consejos, sin embargo, quiero referirte por lo menos algo que acabo de oír. Has de saber que uno de los que se alejaba de vosotros, se me acercó mientras caminaba. Era alguien que se consideraba sumamente competente, de esos muy diestros en escribir discursos para los tribunales, y me dijo. ¿Critón, no escuchas a esos sabios? No, por Zeus, respondí. No fui capaz de escuchar, a pesar de que traté de acercarme bastante, a causa del gentío que había. Pues valía la pena oírlos, dijo. ¿Por qué? Pregunté. Porque hubieras escuchado discutir a hombres que son hoy en día los más sabios en este tipo de argumentos. ¿Y qué te pareció, pregunté yo, lo que dijeron? ¿Y qué otra cosa quieres que digan, contestó, sino lo que uno siempre podría oír de boca de tales charlatanes que ponen tan trivial empeño en cosas que sólo trivialidades son? Más o menos así, de esta florida manera, se expresó. Sin embargo, la filosofía, dije, es asunto agradable. ¿Cómo? ¿Agradable, mi pobre Critón? exclamó. Di, más bien, que no sirve para nada. Si hubieras estado presente, creo que te hubieras avergonzado, y no poco, de tu amigo. Era tan absurdo su propósito de querer entregarse a personas que no dan ninguna importancia a lo que dicen y que se aferran a cualquier palabra. Y pensar que esos dos, como te decía antes, están entre los más influyentes de hoy en día. Pero lo cierto es, Critón, agregó, que tanto el asunto mismo, como los hombres que se dedican a él son unos nulos y ridículos. A mí me pareció Sócrates, que estaba equivocado al menospreciar así el asunto, y no sólo lo estaba él, sino cualquier otro que así lo hiciera. Pero, en cambio, querer discutir públicamente con tales personas frente a tanta gente, eso sí me pareció un reproche correcto. Sócrates. Son asombrosos, Critón, los hombres como estos. Pero no sabría aún qué respuesta darte. ¿Quién era el que se acercó censurando la filosofía? ¿Uno de aquellos que son diestros en las competencias judiciales, algún orador, o uno de esos que preparan y mandan a aquellos a los tribunales, un autor de discursos con los que los oradores compiten? Critón, oh no, orador no, por Zeus. Ni creo que se haya presentado jamás frente a un tribunal. Pero dicen que entiende muy bien este asunto, que es hábil y que compone hábiles discursos. Sócrates. Ya comprendo. Es precisamente de ese tipo de gente de la que yo mismo quería hablarte. Son aquellos, Critón, que Pródico denominaba intermedios entre el filósofo y el político. Se creen los hombres más sabios, y creen que, además de serlo, también lo parecen a los ojos de la mayor parte, de modo que no tienen otro obstáculo para gozar de un renombre total que los que se ocupan de la filosofía. Piensan, pues, que si logran desacreditar a éstos, haciéndoles fama de que nada valen, habrían conquistado inmediatamente y sin disputa, en opinión de todos, la palma de la victoria en lo que hace a su reputación como sabios. Piensan, en verdad, que son los más sabios, pero cuando se ven hackeados, en sus discusiones privadas, le cargan el fardo a los seguidores de Eutidemo. Se consideran, en efecto, sabios, y es muy natural que así sea, pues se tienen por personas moderadamente dedicadas a la filosofía, y moderadamente a la política, conforme a un modo de razonar bastante verosímil, juzgan que participan de ambas en la medida necesaria, y que gozan de los frutos del saber manteniéndose al margen de peligros y conflictos. Critón. Pero, ¿y qué piensas tú Sócrates? ¿Te parece que hay algo en lo que dicen? Pues no se puede negar que este argumento de ellos tiene cierta plausibilidad. Sócrates. En efecto Critón, así es, plausibilidad más que verdad. Pues no es fácil convencerlos de que los hombres, como todas las demás cosas que están entre dos y participan de ambas, si se encuentran entre una mala y una buena, son mejores que una y peores que la otra, si entre dos cosas buenas, pero con fines que no son los mismos, son peores que ambas, respecto al fin para el cual es útil cada una de las dos cosas de cuya composición resultan, si se encuentran entre dos cosas malas, pero con fines que no son los mismos, sólo éstas son mejores que el uno, y el otro de los dos términos de los cuales participan. De modo, pues, que si la filosofía es un bien, igualmente, la acción política lo es, y cada una tiende a un fin diverso, estos hombres, encontrándose en el medio y participando de ambos, no están diciendo nada, pues son inferiores a ambos, si una es un bien y otra un mal, unos son mejores y otros, peores, si, por último, una y otra son males, entonces, en este caso, sí, dirían algo verdadero, pero de otro modo, absolutamente no. Pero yo no creo que ellos admitirían que ambas son un mal, ni que una es un mal y otra un bien. Lo cierto es que, participando de ambas, son ellos inferiores a ambas, en relación con los fines respectivos que confieren su propia importancia a la filosofía y a la política, de modo que, estando, en realidad, en tercer lugar, buscan hacernos creer que están en el primero. Es necesario, no obstante, que los perdonemos por su ambición y que no nos enojemos, considerándolos en cambio por lo que son. Después de todo, tenemos que acoger con magnanimidad a cualquiera que diga algo no carente de discernimiento, y que valerosamente persiga la realización de su propósito. Critón. También yo Sócrates, como siempre te repito, tengo dificultades acerca de qué debo hacer con mis hijos. El más joven es todavía pequeño, pero Critobulo está ya crecido y necesita de alguien que le ayude. Ahora bien, yo, cada vez que estoy contigo me siento dispuesto a creer que ha sido una locura el haberme afanado en tantas otras cosas por amor a mis hijos, como lo ha sido el matrimonio, para que tuvieran una madre bien digna, la riqueza, para que dispusieran de la mejor fortuna, y llegar a descuidar, después, por otra parte, su educación. Pero cuando me pongo a mirar a aquellos que se jactan de saber educar a los hombres, quedo pasmado, y, reflexionando, me parece que cada uno de ellos es sumamente extravagante, si te he decir la verdad. De modo que no sé cómo encaminar al joven hacia la filosofía. Sócrates. Mi querido Critón, ¿acaso no sabes que en cualquier actividad los ineptos, los que no valen nada, son los más, y que, en cambio, los serios y dignos de estima son pocos? Por ejemplo, ¿no te parece que la gimnasia es una bella cosa, así como la crematística, la retórica y la estrategia? Critón. Ya lo creo. Sócrates. Y bien, ¿no ves cómo para cada una de estas actividades la mayoría de los que las practican hacen reír cuando realizan su cometido? Critón. Sí, por Zeus. Es muy cierto lo que dices. Sócrates, ¿y entonces? ¿Vas por eso a rehuir tú mismo todas las actividades e impedírselas a tus hijos? Critón. No sería justo Sócrates. Sócrates. Pues, entonces Critón, no hagas lo que no es necesario hacer, y deja que vayan por su lado los que se ocupan de filosofía, sean buenos o malos. Examina, en cambio, tú, con cuidado y atención la cosa misma, si te parece que no vale la pena, aparta de ella a toda persona y no sólo a tus hijos, si, por el contrario, te parece tal como yo mismo creo que es, entonces ve tras ella ardorosamente y ponte a ejercitarla, como dice el proverbio, tú y contigo tus hijos. Fin del libro. 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 Fin del libro.